El Politécnico Gran Colombiano celebró el primer verano de la investigación científica jurídica latinoamericana para el fortalecimiento del pensamiento jurídico en semilleros de investigación. Bueno, estas son las jornadas jurídicas latinoamericanas que venimos realizando periódicamente. Se hace una jornada al año, en esta ocasión la sede es el Politécnico Gran Colombiano. Lo más llamativo para nosotros es la posibilidad de seguir fortaleciendo un programa internacional del cual el Instituto Politécnico Gran Colombiano es parte, las Jornadas Jurídicas y Sociojurídicas Latinoamericanas. Es muy importante la realización de estas jornadas ya que va a permitir precisamente que haya ese intercambio de diferentes tipos de culturas. Y lo más importante de este escenario es que estamos compartiendo experiencias y compartiendo muchos asuntos que de pronto uno en la realidad latinoamericana no tiene tan presentes. Gracias a la creación de estos puentes, el viernes 26 de septiembre se firmaron acuerdos y convenios con universidades mexicanas para beneficio de los gran colombianos. A partir de un estudio real que acerque la doctrina con las circunstancias que vivimos de manera cotidiana. Tenemos que atender los fenómenos sociojurídicos que vivimos cotidianamente y no solamente quedarnos en la teoría. Bueno, en estas jornadas precisamente se están viendo diferentes aspectos, tanto políticos, sociológicos, incluso antropológicos, ya que nos hemos dado cuenta que precisamente la generación y el conocimiento tiene que ser a partir de un análisis de diferentes disciplinas. Debo resaltar que en esta ocasión nos acompañan dirigentes del Poder Judicial y del Poder Político, autoridades mexicanas con los cuales vamos a consolidar acuerdos y convenios igualmente. Los líderes académicos de Jalisco y Guadalajara recibirán una certificación de participación en el curso de Participación Política y Derecho Parlamentario para líderes políticos y académicos en Jalisco, México que se dictaron en el Poli.